VILLA GENERAL BELGRANO ¡Vamos! Nuevamente tomamos la Ruta Provincial 5. Tras recorrer 90 km, llegamos a esta maravillosa localidad de festividades, naturaleza y cerveza artesanal. Esta vez acompañados de las perritas y su tía Gaby. Hicimos una pequeña parada técnica. Acá en la entrada de Alta Gracia, bajamos a cargar agua, a sacar a los perritos un poco, vamos a cierre a cierres, ir al baño y continuamos viajes. Les queremos mostrar esto, vengan. ¿Ves el dispenser de agua? Viene agua gratis. Cargamos agua gratis. Un pequeño tip para que estén viajando por acá. Ahí viene Gaby. Ahora continuamos nuestro viaje. ¿Vamos? Vamos. 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 Y ya llegamos a Villa General Pellegrano. Y donde está el colegio Sagrado Corazón y una virgen cruzando el puente. Se accede al lateral del río, a la costanera, que es donde se empieza a caminar, que es el sendero de los arroyos. Creemos que es por acá, según Google Maps, vamos a empezar a caminar costando el río. Y bueno, les contamos si es por acá o si nos equivocamos. Acompáñenos. Acá nos cruzamos con el inicio del sendero, es por esa calle de allá atrás que pueden ver, que se llama la calle Ojo de Agua. Ahí es donde empieza el sendero del río y se divide, bifurca. Una que va hacia, digamos, la plaza principal, donde está el barril de octoberfest tan característico, que ya también se lo vamos a mostrar. Y otro que se mete un poco, digamos, hacia el bosque, hacia las serranías. La calle donde nosotros vinimos se llama Casa de Selva Negra y hicimos más o menos 100 metros hasta llegar a la casa de Ojo de Agua. En Ojo de Agua hay que tomar la dirección boscosa y ahí el senderito ya nos va conduciendo. Igual, si uno va costeando el arroyo, se ubica. Y bueno, también nos encontramos con esculturas de distintos artistas hechas en madera a las orillas del río, de la costanera. Y ahí atrás tenemos una... ¿de quesito es? Sí, es como una especie de de quesito. Ahí vamos a cruzar y se va a mostrar. Y ya, Zana, está esperando Gaby. Vamos a continuar el recorrido. Es muy, muy verde, la verdad. No conocemos. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, esto fue el Camino de los Arroyos. Es un lugar como para sentarse, tomar mate. Nuestro, bueno, ahora vamos a tomar unos hoteles y vamos a comer algo. Cuéntanos ustedes si lo conocen, si hay hembra de nido, lo que sí es súper verde. Y hay un hermoso arroyo que pasa por todo el Camino de los Arroyos. Y hay un hermoso arroyo que pasa por todo el Camino de los Arroyos. Y hay un hermoso arroyo que hace mucho calor y trajimos hialitos y jugo. Nos hablaron de un sendero muy de eso, que queda alejándose del pueblo, aproximadamente a unos 3 kilómetros. Y fiel a nuestro estilo aventurero, decidimos ir a buscarlo. Bueno gente, en este momento estamos yendo a lo que es Pozo Verde y el Cerro Mirador, que queda a 2 kilómetros, 1 kilómetro y medio quizás es, antes de llegar a la entrada principal de Villa General del Grano, que es el arco. Que después lo vamos a cruzar y se lo vamos a mostrar. Y apenas entras a Pozo Verde, hay un cartel que te dice cuáles son las paradas, dónde está el estacionamiento y cómo llegas a Pozo Verde y al Cerro Mirador. Y es un camino arripio, por eso se mueve tanto el teléfono. Pero está bastante apisonada la tierra, así que no tiene dificultad para venir en vehículo. Nos tocó un día caluroso hoy. Y el senderito que vamos a hacer tiene aproximadamente una duración de 40 minutos. Y bueno, esperemos que el sol no haga que el recorrido dure más tiempo. Este es el ritual de preparación que tenemos cada vez que vamos a salir. Bajar nosotros, bajar a las perritas, preparar las mochilas, ver que tenemos agua. Ahí la Gaby todavía no salió del auto. Y vimos reseñas que decían que el estacionamiento es gratuito. Y bueno, así que acá quedó nuestro autito, está la sombra. Y aparentemente ahí al ingreso hay como una estación en donde calculo que te darán información. Si saben, cuéntenos acá abajo. Pero bueno, hoy no hay nadie. Hay muy, muy poquita gente en las sierras. Y bueno, vamos a ver si encontremos el senderito para mostrarles más. Vamos. Vamos. Está abierto. Sí, como que queda la ventanilla del auto abierta. Sí, está abierta. Voy a ver. Amén. Ahora estamos yendo hacia el Pozo Verde, es todo un sendero en forma de circuito donde se pasa primero por el Pozo Verde y después se sube hasta el Cerro Mirador, en donde tenés toda una vista hermosa de la sierra y parte del Valle de Calamullita. Y se va acosteando en teoría el arroyo, pero no hay agua, porque hay una saiquía muy grande, así que no hay arroyo. Me vine a hacer tomas el arroyo, es por donde en este momento estoy caminando, está completamente seco, así que no sé qué es lo que encontraremos en Pozo Verde. Pero bueno, hay que dejarse maravillar y si no vamos a tener una vista hermosa de las sierras. Es así, es descubrir todo el tiempo. Siempre las sierras cambian mucho justamente por estos cambios de climas que hay. Hay temporadas que son húmedas, temporadas que son muy secas. Córdoba por lo general es seca. Pero bueno, a veces tenemos esos momentitos de libertad en los que sube y los ríos se vuelven a llenar, los lagos se están completos, se abren las compuertas y se hacen los famosos coles de novia. Por ejemplo, en el dique, recalculando, recalculando, en el embalse de los molinos. Casi me cayo. Después de recorrer aproximadamente 200 metros por el sendero, hay una bifurcación en una, se va hacia Pozo Verde, que es hacia la izquierda, y a la derecha hay un complejo de cabañas que dice propiedad privada. Bueno, por supuesto, ahí no hay que levantarse, hay que salir por la izquierda. Pero también es un dato bueno para tener en cuenta que hay cabañas acá, y que debe ser lindo en temporada donde hay lluvias. Sí, 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 y donde hay ríos sobre todo. Sí. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué? No tiene agua el Pozo Verde. Llegamos al Pozo Verde y no hay agua, está completamente seco, es eso que pueden ver ahí. Debe ser muy lindo en verano. ¿Cuándo va a estar lleno de agua? Debe ser precioso, pero falta mucho agua. Bueno, esto no nos detiene, nosotros seguimos. Vamos a seguir así al sendero para llegar hasta un mirador. Y acá aprendimos que este es el arroyo El Sauce. Estamos justamente hablando de que sí, es necesario el agua, nos gusta el río, pero el camino, como camino... Es hermoso, es un lugar súper verde, está muy bien cuidado. Muy metido en las sierras, y eso es lo que nos encanta. De la naturaleza. Sí. Y sin gente, que a nosotros nos gusta estar como más alejados de donde va todo el mundo. Cuéntenos a ustedes qué les gusta más, si les gusta estar solos, si les gusta estar con gente, los lugares más públicos, más solitarios. ¡Gracias! Y estamos en la posta número 7. Donde hay un cartel que nos indica que para allá está el sendero para el Cerro Mirador. ¡Gracias! 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 Acá Luz va a hacer onda rom en brazos. ¿Quieres contar Luz qué pasó? No sabemos si se doró la patita o se raspó, pero en un momento empezó a reñar. Y bueno, son 15 kilos que tengo que llevar en brazos. Es pesada, no parece, pero... Sí, le cuesta mucho caminar y bueno, no sabemos qué tiene la pata. Y ya vamos a... Más de mitad de camino. Y es un sendero en forma de circuito. Así que nos conviene seguir, llegar hasta el Mirador y bajar por enfrente que es mucho más cercano que volver por donde venimos. Y allá viene Gaby. ¿Cómo venís Gaby? Bien. ¿Mucho calor? Sí. Hace calor, bastante calor, pero bien, es un sendero fácil. Recién mirábamos la temperatura, ¿cuántos grados ha sido? De 29 grados ha sido, pero están muchas personas. Y creemos que hay humedad, entonces se siente muy pesado. ¿Cuántos son? Y son las... ¿Qué hora es Lu? 3 y 20. 3 y 20. No es recomendable hacer trekking con esta... Con esta temperatura y en esta época del año a esta hora del día. Y sin gorra, nos olvidamos las gorras. Una vez más. Y siempre hay que traer agua. Cerro Champaqui, adelante. ¡Ah, miren! Ahí les mostramos de frente a ver si se ve mejor. Sí, pero para Gaby, ¿qué dices, papá? Las cerras grandes son las que se ven allá en el horizonte. Tenemos el Champaqui, adelante nuestro. Y allá es un puntito que se ve el Cerro Negro. Dos pincelos y dos pincelos. Y bueno, ahí les pudimos mostrar más o menos a dónde se encuentra el Cerro Champaqui desde acá. Si quieren ver el Cerro Champaqui, cómo es subir el Cerro Champaqui desde Villa Alpina. Nosotros ya lo hicimos, les vamos a dejar el video acá arriba. El Cerro Champaqui, recuerden que es el cerro más alto de Córdoba. Tiene 2.790 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, hay dos maneras de subir. Se lo comentamos más en el link de Ciudadanos. Si lo subieron, cuéntenos. Y ahora vamos bajando y... Un armado de vuelta en brazos. Un armado de vuelta en brazos. Y no estamos encontrando el mirador, o al menos no encontramos ningún cartel que diga mirador. Entonces no sabemos si quizás era el cartel ese donde indicaba diferentes cerros. Marcaba el Cerro Negro, el Cerro Champaqui y diferentes puntos de las sierras. En realidad no sabemos si es porque no es un mirador, sino que en realidad es el cartel sobre una calle. Entonces no sabemos si el mirador hay que buscarlo en otro lugar, o si quizás simplemente es eso. Igual no hay como bifurcaciones hacia otras calles. ¿Estás bien? Sí. No hay bifurcaciones hacia otras calles como para que nos hayamos desviado, nos hayamos desorientado. Es el único camino que hay. Así que... Bueno. Vamos a ver si lo encontramos, quizás más adelante. Que vamos en bajada, como se decía. Como se decía. Y... Y los mostramos. Y ahora estamos en la Plaza José Hernández. En esta plaza antiguamente se hacía el October Fest, que es la fiesta de la cerveza. Por eso es que se pueden ver diferentes esculturas que hacen referencia a la fiesta de la cerveza. Como ese señor tomando cerveza. Y está el barril que venía a ver. El barril gigante de cerveza artesanal. Que bueno, hay mucha gente ahora sacando su foto. Actualmente la fiesta de la cerveza se hace en un periodo que está bastante manejado de esta plaza. Y esta plaza, bueno, por supuesto se restauró de los daños que se producían en aquel momento. En la fiesta de la cerveza. Y hoy en día es un hermoso espacio verde. Este es el barril que les comentábamos. A ver, lo mostramos. El emblema de la fiesta de la cerveza. Villa General del Grano es un punto estratégico. Es un punto turístico también muy importante. Yo diría que el más importante es el Valle de Calamuchita. Porque alberga muchas festividades muy importantes como la fiesta del chocolate alpino. De la masa vienesa. Y por supuesto el October Fest, entre otras festividades que se realizan todos los meses. Y también es un punto estratégico por el hecho de que queda en un lugar, en una región, desde donde se puede llegar a muchas otras localidades aledañas. Por ejemplo, Pisa Rumipal, que se los mostramos anteriormente. Si quieren visitar el video se los dejamos acá arriba. Santa Rosa de Calamuchita, que también fuimos y le vamos a dejar un video. Y la Cumbresita, que también fuimos. Pueden ver el video. Y con esto ya completaríamos casi todo, digamos, el Valle de Calamuchita. Nos faltan algunas localidades que les vamos a seguir mostrando, por supuesto, porque es un valle muy hermoso. Sí, para nosotros uno de los más lindos. Y nos falta conocer, visitar, mejor dicho, detrás de la sierra y compartirlo con ustedes. Vamos a ver un poco de la historia, ¿les parece? ¡Vamos! A finales de la década del 20 y a principios del 30, un grupo de inmigrantes centroeuropeos llega al Valle de Calamuchita con la idea de desarrollar cooperativas agrícolas centrándose en la plantación de manzana y nogales. Don Pablo Geitze y Jorge Capún adquieren el paraje El Sauce. En el 1929 ofreciendo lotes principalmente hablantes de alemán. En el 1932, las primeras 15 familias se establecen atraídas por el clima y el paisaje. Sin embargo, las heladas, la escasez de agua y las plagas afectan sus proyectos agrícolas. En el 1935, turistas alemanes y centroeuropeos visitan la zona, marcando así el inicio del desarrollo turístico del lugar. En el 1937, la localidad se llama Valle de Calamuchita. En el 1943, tras un incidente político durante la Segunda Guerra Mundial, cambió su nombre a Villa General Belgrano en homenaje al creador de la bandera argentina. Bueno, ahora nos metimos en lo que es toda la zona comercial de Villa General Belgrano, donde está lleno de bares, locales de cerveza artesanal. Casas de recuerdo. Y algo que llama mucho la atención es la estética, la arquitectura que posee toda esta zona. Tiene una arquitectura centroeuropea y dentro alemana, y la verdad es que se puede ver en las construcciones, incluso en los locales comerciales, se puede ver esa fachada, esa estructura, que te da la sensación como que estuvieras en una aldea alemana. Y bueno, por decreto municipal, todos los locales, todas las fachadas, deben poseer a la vista madera. Un toque rústico de madera, por ejemplo, lo podemos ver en las carteles. Los carteles y las calles. Claro. En 1953, Villa General Belgrano obtiene su municipio, y en 1957 se celebra la primera fiesta de la cerveza. Esta festividad se convierte en la fiesta nacional de la cerveza en el año 1980. La localidad también celebra otras festividades a lo largo del año, como la fiesta de la masa vienesa, la fiesta del chocolate alpino, y la fiesta navideña, formando así un completo calendario de eventos. Y ahora estamos en la oficina de turismo de Villa General Belgrano, que es este lugar, miren. Con esta torre. Y vamos a ir a averiguar si se puede subir. Tenemos entendido que hasta las 7 de la tarde se puede subir, pero bueno, no sabemos si el día de hoy. Así pueden hacer, contamos. Y en este momento nos encontramos en el edificio de información turística. Ese edificio tan emblemático que pudimos ver. Es donde está la torre del reloj. Arriba del todo de esa torre es el mirador, donde se puede ver todo el base de Calomachita. Y acabamos de averiguar si se puede entrar con carritos. Me dijeron que no hay problema, así que vamos a seguir con estas carritas. Estamos muy contentos con eso. Son 7 pisos por escalera que hay que subir. Y sale 300 pesos por persona a noviembre del 2023. Así que acompáñenos que os vamos a mostrar la vista desde arriba del otro. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este recorrido que llamamos vida, recordemos disfrutar cada minuto, ya sea viajando, leyendo, bailando, cocinando o lo que sea que amamos hacer, aprovechando cada momento. Porque al final, la vida se compone de esos pequeños momentos que hacen la diferencia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.